Es verdad, letra de ese gran gran poeta Federico García Lorca y música de el mejor compositor del Ecuador, maestro Paco Godoy. ¡Gracias por ver el video! Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí? Este cintillo que tengo, ¿quién me compraría a mí? Este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Dice, me duele el corazón y hasta el sombrero.